¿Qué tal? Me voy a estar, es Paulo y sus amados televidentes, qué gusto saludarlos. Efectivamente, el Instituto Meteorológico Nacional advierte sobre estas ráfagas de viento muy aceleradas, sobre todo en el Pacífico Norte y en el centro del territorio nacional. Y también está haciendo una advertencia acerca de suelos saturados, tanto en el sector de Sarapiquí, por ejemplo, como también en algunos sectores de la zona norte del país, con la afectación de este empuje frío número 7, que es seguido muy de cerca por parte de los científicos acá, desde el Instituto Meteorológico Nacional. En este momento, el empuje frío número 7 de la temporada se posiciona al norte del Mar Caribe, lo que provoca en el país temperaturas más frescas y velocidades del viento por encima del promedio para el mes de diciembre. Los modelos de los científicos del Instituto Meteorológico Nacional apuntan a una afectación directa para las próximas 24 horas, pero con menor intensidad ya para este cierre de semana. El empuje frío número 7 se posiciona al norte del Mar Caribe y está favoreciendo a que tengamos un fuerte gradiente de presión atmosférica en la región. Esto es lo que ha provocado estas condiciones tan ventosas que hemos experimentado, con ráfagas que han alcanzado hasta los 100 kilómetros por hora en la cruz de Guanacaste y valores entre los 50 y 70 kilómetros por hora en el caso del Valle Central. Las estaciones metrológicas en parte de la zona norte de Zarapiquí registraron fuertes aguaceros la mañana de este miércoles y en menor cantidad para el cierre de la tarde. En cuanto a la velocidad del viento, en la cruz de Guanacaste hasta los 109 kilómetros por hora y en el Valle Central y zonas volcánicas entre los 50 y los 70 kilómetros. Se espera que para este jueves estas condiciones cambien paulatinamente y para el viernes los efectos sean mínimos sobre el territorio nacional. Así que ya lo sabe, se vendrán temperaturas un poco más frescas para lo que resta de esta noche. También esta afectación del empuje frío número 7, monitoreado también para el día de mañana, de cuál va a ser exactamente su afectación, sobre todo en este tema, que son las ráfagas de viento sumamente aceleradas, como ustedes lo vieron, con valores de más de 100 kilómetros por hora en algunos sectores de Guanacaste, en otras partes montañosas y en el centro del país, donde también se ha registrado acá en el Valle Central algunas ráfagas importantes, así que estar muy atentos y atentas de lo que pueda ocurrir en su comunidad, por ejemplo, con lo que serían caída de árboles o rótulos. Bien, también hay que estar atentos sobre esta condición ventosa que provoca este empuje frío número 7 de la temporada. El reporte de Cristian Fallas Vidal para NS11. Tenga usted muy buena tarde.